El candidato a la presidencia municipal de Tulum y alcalde con licencia Víctor Masta acudió esta mañana a la Fiscalía General del Estado con sede en Playa del Carmen a interponer una denuncia contra quien resulte responsable por amenazas en contra de él y su equipo de colaboradores. El candidato arribó a las instalaciones de la Fiscalía en esta ciudad acompañado de sus colaboradores más cercanos y tras interponer la denuncia a su retiro del lugar en entrevista, argumentó que no se dejará intimidar y seguirá adelante aunque teme por su integridad física, no declinará en su lucha por la alcaldía. Una de estas amenazas de la cual he sido objeto en estos últimos días y también mis compañeros de campaña, Francisco Schiu y Mariana Ceballos, quienes en este momento también están interponiendo la denuncia, esto derivado al atentado que ellos sufrieron en su domicilio el pasado 11 de este mes de mayo. ¿Podría comentar sobre ese hecho? El atentado que ellos recibieron de manera directa y cobarde en su domicilio en la que incluso había niños dentro del domicilio nos queda claro que es una clara muestra de violencia que se está ejerciendo para poder intimidar a mi equipo de campaña. Y también decirles que no solamente han sido ellos, sino varios integrantes de mi equipo de campaña han sido igual amenazados, han recibido amenazas e intimidaciones. ¿O sea que estas intimidaciones no son por parte del crimen organizado? ¿O son políticas? La autoridad correspondiente estará haciendo la investigación correspondiente, pero todo parece indicar que esto ya son cuestiones que tienen que ver de carácter político, de grupos obviamente que se ven en desventaja en este proceso electoral y que están buscando de alguna manera intimidar a este equipo de trabajo que traemos en el que, bueno, pues, sin duda, contra quien resulte responsable. Con imágenes de Pepe Mata para Notivisión, Edgar Olivares.